hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de class royal en esta ocasión vamos a ir con este mazo este va a ser el mazo que voy a ocupar para darle en la torre al que venga vamos a ver ahora quién es el que aparece vamos a poner una carita por aquí a la carga ejército del mal vamos a ver si podemos ganar vamos a mandar a ese ese dragón junto con la princesa y ahora vamos a la carga por el otro lado vamos a ver qué es lo que pasa y a ver si le pueden bajar algo me parece que si vamos a quemar un viendo cuenta que aquí viene este malvado príncipe bueno le baje más o menos bien no no me fue tan mal pero bueno ellos también vienen con un buen ejército ahí me parece que me van a dar en la torre pasó muy rápido fue muy rápido eso bueno bueno me parece que por ahí mal tantito más si me diera de lo hubiera podido le hubiera podido dar una torre si me hubiera apresurado un poco más solamente un poco más vamos de nuevo ahí está vamos a ver genial genial que bien casi esta vez no te me vas a pasar tenemos y vamos con el otro con el príncipe por el otro lado este cuál es si llega ya que mal que mal que mal por eso pueden derrotar pero bueno todavía tenemos qué pasó ahí qué pasó ahí no tengo nada para darle a la torre a ese vamos vamos de vivir lo que pasa si no avienta la flecha puedo avanzar vamos bueno vamos a ponerle a la princesa para defender un poco sus torres están casi fuera de combate así que vamos a la carga por ahí tenemos la primera que bien por eso vamos a detenerlos ahí y vamos a poner este otro que viene ahí qué pasó ahí vamos con la princesa que mal no había visto ese y nos vamos a poner ahí ah qué mal plan por eso bueno todavía podemos hacer algo ah qué bien ahora sí estamos empatados está poniendo bastante bueno esto vamos de nuevo vamos de nuevo bueno qué pasó lo dejé ahí libre qué pasó con eso ah me estaba preocupando me estoy preocupando por aquí un poco viene el gigante por acá y no tengo bueno si las calaverillas vamos calaveritas si no si no avienta las flechas puede darle en la torre vamos vamos apresúdense vamos 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 por allá con ese bueno una de las cosas este me va a dar en la torre una de las cosas que no hago bien es esta vamos casi me van a dar en la torre pero bueno ah qué bien bueno por lo menos no me dieron en la torre qué bien ya me estaba preocupando lo que pasa que a veces por ir a la carga me desespero me voy al ataque y es donde me han agarrado en muchas ocasiones vamos de nuevo quiero un nuevo combate quiero ganar no quiero perder ni empatar quiero ganar vamos tampoco quiero morir vamos de nuevo vamos a ver qué es lo que pasa ah bueno ahí venían de nuevo los malvados vamos a mandarle ese este príncipe por ahí ah qué mal tiene no va a estar tan fácil ganar aquí vamos vamos tiene de dónde sacan tantos magos de hielo malvado bueno por lo menos le di en la torre a uno vamos a ver ahora darle en la torre a ese mago vamos a ver vamos princesa vamos malvada dale en la torre pero ya qué bien esta princesa me ayudaba un buen y me parece que derrotamos bastante rápido a esos a qué mal nuevamente viene ese bueno aquí vamos vamos calaveras tardan mucho malvadas vamos a darle en la torre ahí nada que mal es el mago malvado vamos con ese a ver si le podemos dar en la torre vamos a darle en la torre va súper lento pero parece que va gateando el malvado vamos con ganas porque está tan lento me parece que va gateando corre el malvado a que mal plan por eso me parece que estas calaverillas me pueden dar en la torre se tarda mucho el dragón vamos a quedó a punto quedó muy muy cerca vamos de nuevo y vamos a poner la princesa una vez más vamos a ponerle aquí estamos cerca de darle en la torre no tiene flecha la acaba de tirar así que podemos darle en la torre va muy malvado eso estuvo bien nuevamente ponemos a la princesa que pasó ahí ahora sí me van a dar en la torre vamos si llega ese montón allá si llega ese montón allá puede que pueda ganar vamos vamos de nuevo vamos vamos a poner la princesa vamos ese montón si llega ahí podemos ganar vamos podemos podemos genial lo tenemos bueno finalmente pude ganar un empate y he ganado bastante bien bueno vamos a ver qué podemos conseguir aquí en estos cofres quiero abrirlos esta vez no me fue tan mal por ahí está estos bárbaros ese tornado que bueno no lo utilizo para nada vamos a ver este otro nunca bueno una vez solamente he conseguido he conseguido al dragón infernal de legendario no he podido conseguir a ningún otro esta cosa tampoco la utilizo bueno eso es todo vamos a ver por acá qué es lo que hay este cofrecito que me saliera algo por aquí pero bueno nada bueno puras basuritas puras basuritas nada más que bien vamos a poner a este por aquí para ver si puedo bueno acá no tengo nada que hacer un golem bueno tengo muy poco me gaste casi todo tratando de subir de nivel algunos eso es todo lo que hice vamos a hacer un combate por acá un último qué pasó ahí bueno ahí ahora sí vamos a ver aquí tiene tiempo que bueno tiene poco subió un vídeo pero no no he estado no he estado jugando mucho en esta ocasión que bien que bien que aparecieron esos malvados los tenemos tenemos ahí vamos quería aumentarle quería el clon pero bueno no pasó nada de ahí no pasó vamos de nuevo la carga ahora sí si llegan allá le voy a poner el clon vamos esto es muy lento no ya no se pudo pero bueno casi casi le dimos en la torre la primera vamos a ponerle a este porque veo que éste le da rápido en la torre así que unas tres un par de cachetadas y con eso va a tener vamos malvados a la carga vamos vamos qué pasó ahí bueno otra vez no me gustó eso vamos con el dragón qué bien que puse el dragón porque ya venía eso es nivel 1 es un nivel bastante bajo no pudo hacer nada el pobre vamos a mandarle ese barril lleno de demonios y ahora sí con eso debe de tener vamos ataques vamos malvados ahí está lo tenemos y vamos por el otro lado con la princesa a qué bien bueno había ahí está eligió bastante bien el compañero qué pasó ahí vamos a darle en la torre a esta vamos vamos ahí está no tenemos nada que hacer para eso malvado a esos son a los que le da rápido en la torre a qué bien aquí les tenemos el clon el clon ahí está con eso con eso debe de tener vamos vamos bueno no pero estuvo cerca estuvo muy cerca vamos a ponerle eso tenemos un buen bueno la carga malvados vamos de nuevo ya a que mal ya nos tumbaron la primera torre no tengo el clon para este estamos cerca estamos cerca de derribar la siguiente pasó aquí ya no puedo ver ni para dónde ir se nos está complicando el asunto bueno bueno no tanto pero con ese ahí está con eso debe de tener y si no voy a ir con la bola de fuego con esta sí ahí está malvados una pequeña risa buen juego bueno amigos no se les olvide darle like si les gustó este vídeo nos vemos en este vídeo no 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 no